Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Club América y Chivas pelearán por el fichaje de Carlos Acevedo para la apertura 2023. Aunque el presente de Carlos Acevedo no es el mejor con el Santos Laguna al ser uno de los porteros más goleados en el clausura 2023 de la Liga MX, el Guardián de los Guerreros sigue siendo uno de los proyectos a largo plazo dentro del fútbol mexicano, incluso apuntando a pelear por la titularidad en la selección mexicana con el ex Club América, Guillermo Ochoa. Acevedo es el portero mejor tasado dentro de la Liga MX y en la próxima ventana de fichajes de verano podría ser objeto de discordia entre los dos clubes más grandes del fútbol mexicano, pues tanto el Club América como las Chivas Rayadas del Guadalajara buscarán su fichaje, según reporta Azteca Deportes. Cremas y rojiblancos presentan dudas con sus respectivos arqueros, aunque el América ha apaciguado este pesar con el irrumpimiento de Luis Ángel Malagón, quien ha regresado la confianza a la saga defensiva que se había perdido con Oscar Jiménez como titular. Por el lado de las Chivas, el guacho Jiménez sigue sin mostrarse sólido bajo los tres postes, pues pese a sus notables actuaciones, el arquero del rebaño sigue cometiendo errores puntuales en momentos importantes. Acevedo está tasado en 5 millones de dólares en el portal Transfer Market, pero apenas en diciembre del 2022, la directiva de Santos lo tasó en 8 millones de dólares dentro del mercado nacional. Por otra parte, Carlos Acevedo no se achica y peleará por la titularidad en el tri. Previo al duelo de la CONCACAF Nations League ante Suriname en territorio sudamericano, el cancerbero de La Comarca retomó la importancia que hay por mantener un buen nivel a nivel de clubes para posteriormente seguir siendo considerado dentro del tricolor. Aunado a ello, sabe de la exigencia y competitividad que habrá en el arco. En entrevista para tu DN, Acevedo mencionó la emoción que siente por este nuevo proceso mundialista y el poder estar al lado de Guillermo Ochoa, quien fue su ídolo durante su infancia. Posteriormente, reconoció que pese a ser su ídolo y tener mayor experiencia, buscará ganar la titularidad, pero con una competencia sana. Es una motivación el tener una competencia tan grande con Memo. Tengo respeto y admiración hacia él. Vengo a aportar mi granito de arena y buscamos que la competencia sea positiva para los dos, para que estemos a buen nivel. Retomando su admiración por el actual portero del Salernitana, durante las últimas semanas recordó la buena relación que lleva con Ochoa y la forma en la que lo acogió en sus primeros días al interior del combinado azteca. Las pocas convocatorias que me tocó estar con él siempre tuvo la amabilidad de acercarse y de platicar conmigo y bueno de tratar de transmitirme sus enseñanzas, los procesos que vivió y eso a mí me llena de mucho orgullo porque desde muy niño lo vi y hoy por hoy poder estar a su lado y entrenando por supuesto que es algo maravilloso. Puedo competirle a Memo Ochoa. Por otro lado, Santos Laguna cae al noveno sitio y pone en riesgo su clasificación. Luego de sufrir una goleada 4-1 en su visita al León, Santos Laguna se ubica en noveno sitio con 15 puntos. Terminar dentro de los primeros cuatro de la tabla para asegurar su pase directo a la liguilla ya es muy complicado para los guerreros, pues prácticamente tendrían que ganar los cinco juegos que les restan, por lo que su objetivo debería ser recibir el partido de reclasificación en el Corona. Por su parte, Rayados de Monterrey continúa en caballo de Hacienda y luego de vencer a los Tigres en el Clásico Regio, llegó a 31 puntos en la cima, con una amplia ventaja de 8 unidades sobre América. Toluca y Pachuca marchan en tercero y cuarto sitio ambos con 22 puntos. León se ubica en quinto sitio con 21 unidades, pero el viernes se medirá al Mazatlán FC en duelo pendiente, por lo que con una victoria tomaría el subliderato del torneo.